Por cada balón de 10 metros cúbicos, entre 500 y 700 soles. A 3 de la mañana, sí, para poder llevar un poco de oxígeno a los familiares que necesitan. Aquí nos está colando 15 soles por cada centímetro cúbico. Que yo sirva de ejemplo para que haya más ángeles. Largas filas de personas desesperadas en búsqueda de oxígeno, dispuestas a pagar lo que sea con tal de salvar la vida de su familiar enfermo de coronavirus. Conventura que es aprovechada por empresarios inescrupulosos para especular con los precios en medio de la crisis sanitaria. El oxígeno a la recarga está carísimo. Por cada balón de 10 metros cúbicos, entre 500 y 700 soles. Sin embargo, hay otros que marcan la diferencia, como Luis Barzallo, empresario que se ha conmovido con cada historia de sus clientes que llegan a su local, ubicado en El Callao, buscando este elemento a un precio justo. El comerciante chalaco mantiene a 15 soles el metro cúbico de oxígeno. Otros empresarios venden la misma cantidad en hasta 50 soles. He encontrado otros que esto me lo rellena 700, querían cobrarme. ¿Y aquí a cuánto? Acá le están rellenando 120, el precio que es. Héroe de la salud es la condecoración que busca otorgarle la bancada del partido Podemos-Perú en el Congreso de la República. Barzallo, que además de empresario, es marino en retiro. Es uno de los pocos de su rubro que no aprovechó la emergencia sanitaria para llenarse los bolsillos. Lo que busque es un reconocimiento del señor Luis Luis Barzallo por buenas prácticas empresariales, por su integridad como persona y como empresario, porque en vez de aprovecharse, como lo han hecho la mayoría de los empresarios, específicamente en el tema del oxígeno, él ha mantenido la integridad y ha seguido vendiendo al mismo precio que ha metido siempre. Un hombre sencillo y trabajador que se siente halagado con la propuesta del congresista, pero asegura no merecer tal condecoración, ya que no ha realizado nada extraordinario. Yo no necesito ningún reconocimiento del Congreso, de nada por el estilo, al contrario, me falta tiempo para trabajar acá. Y agradezco, sí, de hecho, de antemano que hayan puesto una mirada en mí. Yo quisiera que haya más ángeles en esta etapa de la pandemia, no solamente en el oxígeno, sino en todos los insumos que necesitan los pacientes. Él mismo ha sufrido en carne propia la pérdida de dos familiares cercanos a causa del coronavirus, razón por la cual se siente más comprometido con todos sus clientes. Fallecieron ahora dos semanas o más dos sobrinos de mi madre en el hospital que está acá en Carrión, lamentablemente. Me siento, que te digo, enlazado con esa gente, porque sé el sufrimiento, sé lo que se siente, es verdad. Luis Barzallo, un ejemplo de integridad y sensatez en tiempos de COVID-19. Esta condecoración será discutida en el Pleno del Congreso en los próximos días. Luis.